Relevo 4% Femenil, secundaria En sus marcas ¿Listos? Ya Sale el primer relevo Corriendo a entregárselos a Ana Elena Atrás de la portería, ahí está Anita Ya recibió Vamos Ana, corre, corre, corre Corre Anita A todo Ana, a todo, a todo, a todo hija Eso Muy bien, ya le sacó bastante ventaja Eso Entregó bien a Marichuy Marichuy Va corriendo Marichuy Lleva clara ventaja Marichuy entrega caro Carolina Pedraza La campeona nacional La campeona nacional Muy bien Primer lugar nacional Después llegan los, el otro relevo Muy bien Se irán a representar a Puebla Se irán a representar a Puebla Mr Se irán a representar a Puebla